Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es jueves 16 de mayo. En economía y finanzas, la venta de automóviles continúa a la baja. En marzo se registraron ventas por 10.118 vehículos, su valor más bajo desde febrero de 2018 según cifras de la AEAD. Igualmente, durante el primer trimestre de 2019, la comercialización de autos cayó 4,5% a 30.668 unidades, demostrando una desaceleración respecto al crecimiento que se observó en el sector automotriz en 2018. En negocios, el SENAE bajó el tiempo de 5,08 días a 3,93 días para nacionalizar mercancías. Esto significa que los operadores de comercio exterior pueden ingresar cargas en menos tiempo, bajando los costos de operación. Así, los resultados 2019 marcan un récord en la gestión aduanera. En sostenibilidad arranca una campaña de limpieza en el Everest. China y Nepal se han encaminado hacia un proyecto que busca limpiar 10.000 toneladas de basura en la montaña más alta del planeta. Para lograrlo, ambos gobiernos destinarán más de 260.000 dólares. Los recorridos se concentrarán en dos de las zonas más afectadas, una que se localiza a 6.500 metros de altura y otra a 7.900. Condición geográfica que complicará esta gestión. Y en nuestro ranking para 2050 se piensa que en los océanos habrá más plásticos que peces. A esto se suma que desechos como botellas o pañales se demoran 450 años en descomponerse. Entre los países que más contaminan los mares se encuentra China con 8,8 millones de toneladas métricas al año. Le sigue otro poderoso asiático, Indonesia con 3,2 millones de toneladas y Filipinas con 1,9. En tendencias la Biblioteca Digital de la UNESCO pone el conocimiento a un clic. De manera gratuita y en formato multilingüe podrá navegar en internet y perderse en un universo lleno de manuscritos, mapas, libros, partituras, grabaciones, películas y hasta fotografías. La biblioteca no ofrece documentos comunes. Son piezas de alto valor patrimonial que permiten apreciar y conocer las diferentes culturas del mundo en más de 50 idiomas. Al cierre, los indicadores de la Bolsa de Estados Unidos se recuperaron con ligeras ganancias. El Dow Jones superó los 25.600 puntos, el Standard & Poor's 500 alcanzó los 2.850 puntos y el Nasdaq cotizó cerca de los 7.800 puntos. En los commodities, las tensiones en Medio Oriente elevaron el precio del petróleo WTI a 62 dólares por barril. La incertidumbre jugó a favor del oro, que se acercó nuevamente a los 1.300 dólares por onza. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today. El poder de la información.